Muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a... no sé si va a ser una serie al juego y 4, pero sí que vamos a echar un vistazo en este vídeo, yo creo que bastante extenso, al nuevo mod que ha salido, el legendario mod Kaiser Rage, que ya tuvo su versión para Victoria 2 y para House of Iron 2, creo que para el 3 también, y que es un mod que nos va a situar en la premisa de que Alemania gana la Primera Guerra Mundial. Y como parte el mundo después y como se ven alterados los países tras esto. El mod está recién salido, es su versión 0.1, como veis, escuchando de fondo, hace una cosa que me encanta que hagan los mods, que es que alteren la música, eso es genial y denota muchísimo trabajo. Y han mucho, mucho, mucho tiempo trabajando en el mod, yo mucho tiempo siguiéndolo, así que tenía muchas ganas de por fin tenerlo aquí ante nosotros y nada, vamos a verlo. Bueno, ya digo, no creo que sea una serie, porque tenemos otras series y está bastante cerca la expansión de Joy 4, de To Get Out For Victory, y creo que va a ser más importante dedicarle tiempo a la expansión cuando salga, que no a un mod, por mucho tiempo que ya estés esperándolo, aparte de una sorpresa que vais a tener muy pronto. Así que vamos a darle al single player, nueva partida. Y ya tenemos una opción, el Kaiser Reich, Legacy of the Belterkrieg. Y 1936 es un punto decisivo para la historia del mundo, las tensiones entre el imperio alemán y la comuna de Francia están creciendo más y más. Rusia y los Estados Unidos están volviéndose cada vez más inestables y muy pronto divergerán del camino, de su camino, mientras que los antiguos imperios como Austria y Turquía se disolverán y el sindicalismo se está expandiendo. 15 años han pasado desde el final de la Belterkrieg, y las antiguas rivalidades de antes se han reaparecido. Una simple chispa puede mandarlo todo al carajo. Solo nos dejáis elegir esta fecha de inicio, en el año 1936, y aquí tendríamos las fechas de inicio. Ya podéis ver que existe la comuna de Francia, lea por Sebastián Ford o Guillermo II en el imperio alemán, pero creo que va a ser mejor mirar el mapa general para que veáis los cambios a simple vista que hay. Como veis, Alemania conservaría sus territorios de la Prusia Oriental, el Reino de Polonia es muy pequeño, sigue existiendo Bohemia. Francia, ya digo, es comunista, Países Bajos y Bélgica. Inglaterra con Irlanda, que tiene todo el territorio de la isla irlandesa. Vemos que Alemania tiene también los territorios de Holstein. A simple vista, Rusia no es la URSS, es Rusia, tal cual. Y ahora os comentaré una cosa más respecto a Rusia. El Imperio Otomano está más o menos como en la Primera Guerra Mundial, yo diría, incluso tiene cambiado el color. Tripolitania sería la zona un poco de Libia y quizá parte de Túnez... No, yo diría que es parte de Libia y quizá un poco de parte de Egipto. El Imperio Alemán tiene Marruecos. Argelia pertenece a la Francia Nacional. Vemos que es un país distinto a la Comuna de Francia. Liderada por Philippe Pétain, que sigue por ahí. La Alemania liderada por Goring, parece que es la Alemania africana. Va a ser parte del Imperio. La Federación Sudafricana, vamos a ver, América. La Plata, que es Argentina. No está en modo C en español, de momento sí que pretenden tenerlo, pero aún queda mucho para su lanzamiento definitivo. Brasil, la República de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela... Esto sigue más o menos igual. La Federación del Caribe. Qué curioso. Un montón de partidos políticos. Supongo que tendrá su efecto dentro de la partida también. República Dominicana, Cuba. Liderada por José Agripino Barnett. Son liberales. Bueno, ya veremos si hay algún tipo de revolución más adelante. Provincias Unidas de América, parece que son un poco los estados centroafricanos que han conseguido perdurar hasta la actualidad. Liderados por Juan Bautista. Este hombre no fue una especie de dictador mexicano. Honduras. Centroamérica. Los estados mexicanos unidos, que son socialistas. Liderados por Emiliano Zapata. Curioso. Son socialistas radicales. No hay elecciones. Los estados unidos. Y el dominio de Canadá, que parece que sigue perteneciendo al Reino Unido, porque el rey es Jorge V. Más o menos más cosas. La confederación australiana. Australasiana confederación. No sé cómo se traduciría. Países Bajos, parece que sigue aquí. Tenemos dominios con Alemania en Nueva Guinea. Es esta isla, si no me equivoco. Australia sigue por ahí. También estamos en Vietnam. Reino de Siam. Y parece que China está dividida entre el Imperio de Qing. Más Alemania. Esto sigue siendo Alemania, entiendo, ¿no? Yunan Clique. Bueno, Mac Clique. Hay varias cosas por ahí, un poco más arunas. La India está dividida en dominio de la India. La comuna de Bhartyam. Y la Federación Prinseri. Y el Imperio Alemán de Ceylan también. Madre mía, Alemania está bastante cheta, ¿no? Abyssinia. La Arabia Hasemita. Sultana de Román y Sultanato de Yemen. Imperio de Irán. Don Kubab Unión. Reino de Ucrania. Reino de Hungría. La Romanía de la Guardia de Hierro. Liderada por Kodrené. Galicia Lodomedia. Serbia, bueno, Albania. Ojo al Imperio Austriaco. Que como se va por aquí una provincia en el norte de Albania. Y Italia está dividida en Alemania. Federación Italiana y la República Socialista de Italia. Y curiosamente, la Federación de Italia está liderada por Pío XI. Que, si no me equivoco, es el Papa. Reino de España liderado por Alfonso XIII. Curioso, no ha habido una dictadura, parece. Y nada, yo creo que lo suyo es jugar con Alemania. Hay países que no están terminados. O sea, ellos recomiendan jugar. Que yo haya leído con Alemania, con Francia y con Rusia, sobre todo. Creo que con Reino Unido y Turquía se podía jugar también. Espero que me suenen seguros estos tres. Así que yo creo que lo más interesante va a ser jugar con Alemania. Así que vamos a echarle un vistazo. Un imperio alemán que está gigantesco. Podremos unificar Europa bajo una sola bandera quizá no tan dictatorial como la de Hitler. Rutenia Blanca. Curioso. Igual hay eventos de unificación con los países estos que podrían haber sido polacos, más o menos. Ucrania quizá pueda conquistar todo esto y volverse bastante fuerte. Hay que ver porque no tengo ni idea de cómo van ni los rangos ni nada. Buf, tenemos un montón de historias que hacer. A ver, vamos a esperar un momento. Ucrania parece que es aliado. No, parece que todos estos países son aliados. De hecho, el Ducado Báltico Unificado, liderado por Adolf Friedrich de Mecklenburg. Parece que esto es un títere nuestro también. Vamos a ver qué títeres tenemos exactamente. Mirad la cantidad de partidos políticos que hay en este mod, en diferencia con el juego original. Territorios ocupados. Prusia, la Unión Alemana. Podríamos liberar a Alemania. Esto es un poco absurdo. Bavaria, la Federación Alemania del Norte, el Reino de Polonia, Malta. Tenemos Malta, en serio. Somalia, la República de Vietnam, la Unión Indonesia. El Reino de Sarawak, el Reino de Malasia, Ceilán, Marruecos, Malagascar. El Imperio de King, Teanguao, Yemen, Reino de Laos, Sierra Leona. Esto creo es Balonia. No me entiendo. Un poco por el escudo. Reino de Egipto y la Comuna de Francia. What? O sea, entiendo que tenemos territorios aquí pertenecientes a la Comuna de Francia. No lo puedo ver, de algún modo, quiénes son mis vasallos. Porque estos son vasallos míos, entiendo. Sí. O sea, entiendo un poco que todos estos territorios son mis vasallos, ¿no? Eh, Diplomacia. Todos los que están en azul, ¿no? Bueno, está bien. Tenemos que hacer la guerra hacia el sur primero, yo creo. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Vamos a empezar por el salseo, que son las decisiones políticas. Vamos a ver el árbol de decisiones. Expansión militar, que no nos deja tomarla, porque tiene que haber al menos un 10% de tensión para la guerra mundial. Expandirnos navalmente, que sí que nos dejaría y nos daría más barcos, etc. Aunque parece que no le da mucha importancia a la expansión naval de Alemania. La reestructuración imperial, esto puede estar muy bien. A ver, vamos a ver qué nos pide. Nos da más 100 de poder político. Está muy bien. Hay un montón de opciones aquí. Ayudar a nuestros aliados. Y ya está. O sea, solo podemos coger la naval o la reestructuración imperial. Yo creo que lo suyo va a ser empezar por esto, ¿no? Mientras no se puede negar que el Imperio Alemán es la mayor nación en llenar de gracia las páginas de la historia, siempre hay espacio para la mejora. En las luces de los recientes y futuros acontecimientos de nuestras políticas deberíamos mirar entre varios cambios y reformas que pueden ayudarnos a tener un mejor futuro. Podríamos tener un posmejor lunes negro, que es el nuevo jueves negro. Tendrá sus efectos también. Parece que no tiene nada en concreto. Propuesta del Kaisenburg, territoria política colonial del Kaiserreich. Es el Focus de Heimat más Unión Nacional y ayudar a nuestros aliados. Que les daríamos factorías a nuestros aliados. Está bien. Y esto es tratado con Irlanda. Bueno, vamos a empezar por la reestructuración imperial, ¿no? Que es lo suyo. A ver qué tal. Vale, vamos a centrarnos un poquito en ver cómo tenemos el país. Porque creo que está todo un poco dividido. Podríamos tener aquí... Uf, aquí hay barcos y tal, ¿vale? Podríamos dividir así un poquito los ejércitos. Vamos a poner un general. Manstein, me parece bien. Y los 232. Me moló un montón el escudo de los ejércitos, ¿eh? Así de varias franjas. Rudestend. Vale, ya veremos qué hacemos con vosotros. De momento, keep calm. Vale, vamos a ver. Tecnologías. Uf, podemos investigar cuatro. Tenemos como victoriosos de la Belt Kriag. Vamos a entender que la Belt Kriag es la primera gala mundial. Y tenemos un montón de costa e investigación extra. Para varias doctrinas. No sé si podremos acabar con esto de algún modo. Vale. Y más o menos esto lo veo bastante parecido. De primeras al Hoy 4 original. Yo diría que sí. Igual han cambiado los nombres y tal. Pero así de primeras yo lo veo bastante, bastante parecido. Vamos a empezar por el límite de eficiencia. Un poquito por lo típico. La velocidad de construcción. Y vamos a ver ingeniería que tenemos. No es tiempo de investigación, me parece bien. Y por aquí podemos meternos un poco con tanques quizá. El Panzer II. Mismamente. Vale. Y... Vale. Fábricas libres. Lo de siempre. Tenemos la gran cantidad de 20 fábricas disponibles para construir. Vamos a empezar a construir fábricas civiles. En los estados un poco interiores. Por cuestiones de una posible y futura guerra. Algo así de momento. Tampoco nos queremos motivar. Y haremos que vamos colocando. Y vale. Más fábricas militares. Vamos a poner a trabajar 25 fábricas militares. Y 20 puertos navales. Vamos a empezar con submarinos. Querría hacer. Sinceramente. Pero me parece que no tenemos. Sí, sí que tenemos. Submarinos. Vamos a dedicarle... 5, por ejemplo. Vamos a hacer convois. Otros 5. Y quizá destructores. Con cruceros pesados. No sé, no sé, no sé. Vamos a empezar por destructores. Otros 5. Y venga. Es que son súper caros, macho. Y por cruceros ligeros. Tengo que conseguir petróleo, pero no tenemos. Pero bueno. Habrá que invadir a alguien. Vale. Tanques pesados. Estamos con tanques pesados investigando, ¿verdad? No sé si quiero producirlos de momento. Vamos a ver primero qué unidades estamos produciendo. Me tengo que poner un poco al día con el 4, que he tenido tiempo sin jugar. A ver, las infanterías. ¿Podemos poner la artillería? No, no tenemos puntos. Vale. Vamos a entrenar infantería. Panzer. Y... Espera, aquí pone algo de artillería. Ah, mira. Estos ya vienen con artillería. Qué bien. Vale. Pues vamos a quitar estas de infantería. Y estos creo que vienen con panzers. Efectivamente. Pues esto puede ser interesante hacerlo. Marina. Algo de montañas quiero también. Y... Venga, motorizada. Vale, vamos allá. Vamos a hacer 3 de panzers, 3 de artillería. Y estos de uno en uno pueden ir bien. Vale. Más cosas. ¿Dónde quiero que os despleguéis? Pues quiero que os despleguéis... Y aquí, por ejemplo... Vale. Tienen que tener teatros con órdenes asignadas. Es que no sé... A por quién podríamos ir así de pronto. Claro, porque aquí... Canarias de comando... Creo que aquí no hay opciones de declarar guerras y tal. Proyecto del Kaiser Bund. No sé exactamente qué es esto. Si para integrar los países... Que nucleamos un estado a todas las colonias... Pero no termino de ver... Comunicaciones francesas... La sociedad del Kaiser. O sea que quizá un poco haya que ir a nuestra bola. Quizá. Se me ocurre. Es que no veo opciones en plan de integrar la República de Bohemia. El reino de Bohemia, ¿sabéis? Quizá haya que ir creando... Casos Bélix. Por ejemplo, aquí, Austria... Tiene varios vasallos. Son Bohemia... Bosnia... Galicia-Lomier... Y el reino de Bohemia. Entonces, ellos no tienen aliados. Luego, yo pienso... Que aquí el tema quizá es... De caerles la guerra. Pero, claro... A ellos tampoco creo que sea lo más interesante. A nuestro enemigo... En teoría... Son los franceses. Están aliados con la República Socialista de Italia. Claro, son socialistas. Vamos a meterles un golpe de estado... Totalitario. Democracia autoritaria. ¿Me puedo meter en París? Vamos a meterse en Provenza. En plan... Zona muy conservadora. Eh... Autoritarismo. No sería algún tipo de... Nacionalpopulismo, por ejemplo. O totalitarismo. ¿Qué somos nosotros? DKP. Y esto es... Así, democracia autoritaria. O sea, que en teoría somos demócratas. Vamos a meterles un golpe de estado. Así de gracia. Vale, pues... Es en Provenza. ¿Dónde está Provenza? Aquí. Vale. Perfecto. Suena la música del... Del Joy 4. Pensaba que traía pistas propias este mod. Pero parece que no. Eh... Vamos a colocar a estos señores en una muy buena frontera. Y quizá... Sería interesante invadir Amsterdam. Para que lo piense. Venimos por aquí. Campeones. Porque esto, claro... No están enredados con nadie. Creo que sería lo suyo, ¿no? Vale. Vamos a conseguir poder político. Intentamos invadir los Países Bajos. Así que vosotros... 32. Os vais a colocar aquí. Y vamos a prepararnos un poquito para ir a la guerra contra ellos. Mirad, ahí se está moviendo ya todas las unidades. Vale. Eh... Nos falta equipamiento. Y tenemos fábricas que no están produciendo nada. Es cierto. Vamos a poner... Eh... Por supuesto, infantería. Algo así. Quizá sean muchas tanques. Tanques pesados. Creo que estén metiendo con tanques pesados. Y aquí nos faltaría motorizada. De apoyo. De apoyo. Vamos a poner unas cuantas también. Y qué más nos falta por aquí. Artillería, ¿no? Vale, así de momento. Y vamos a ver. Vamos a ver si podemos invadir a esta gente. O qué no hay que exponer a hacer. Tenemos una unidad nacional enorme. Tenemos varios... Pero no tenemos los territorios alemanes unificados. Y eso no es bueno. Esto los puedo juntar. Bajo un almiradado. Tardo. Reserva. Bueno. Como se van a crear más barcos. En principio. Vale. Y en principio no debería haber problema para invadir a esta gente. No están aliados con nadie. O sea, que mágicamente intervenga Alemania o Francia por alguna razón. Que no... No me veo bien. Vale. Es que son tanques ligeros. No me hace mucha gracia. Pero bueno. Vamos a hacerlos de momento. Bajo manpower. Bajo manpower. Esto habría que cambiarlo. Está bien. Por cierto. En teoría hay un montón de industrias. ¿Qué manpower que reclutamiento tenemos? Voluntarios. Podríamos incrementarlo bastante. Vale. Pues con los puntos políticos intentaremos hacerlo en conscripción limitada, por ejemplo. Y mirad el tema de las fábricas. Mirad la cantidad de fábricas que hay. Está súper bien documentado y tal. En teoría el mod. Así que, bueno. Puede estar bien. AEG, Mauser. Los Mauser creo que eran unos rifles, ¿no? Famosos. Valter, Porsche. BMW. Algunas sonarán seguramente. Junkers. Henkel. Kaiserliche. Beth. Wieselhamen. Está buscando los Volkswagen. Kaiser Rage Alpha 1.1. El equipo del Kaiser Rage, de forma orgullosa, presenta el Alpha 1.1 del mod de Kaiser Rage para el Joy 4. Durante meses nuestro equipo ha trabajado en cada esquina del mundo para traerte el producto que estás jugando ahora. Y esperamos que lo estés disfrutando tanto como nosotros. Lo primero de todo es que hay bastantes cambios relacionados con nuevas mecánicas. Si te das cuenta, las políticas hay nuevas cosas y hay nuevos espacios para rellenar. Esto es la fundación de un nuevo sistema de políticas que expandiremos en el futuro. Por ahora, ten en mente que el nivel de estabilidad está directamente influenciado por tu balance de poder político. El poder político positivo es bueno y el poder político negativo es malo. Así que tienes que mantener un ojo en esto. O sea, estar pendiente de esto. Otra cosa es que deberías tener en mente que el mod está diseñado. Asumiendo que los jugadores siempre anexionarán todos los estados en tratados de paz. Así que tienes que tener cuidado de hacer eso. Finalmente, queremos que recuerdes que esto es una Alpha muy temprana. Así que espera bugs, crashes y varios dolores de cabeza en esta versión. Si encuentras alguno de estos, por favor, reportalos en los foros del Kaiser Rage, en nuestro canal de Discord público, o en nuestra sección de los foros de Paradox y Diviértete. Y agradecemos el... Nos agradecen jugar, ¿no? Y le damos las gracias a todos los... A todos los creadores, claro. Y vale, hemos perdido el poder político por alguna razón. Ay, porque estamos preparando un golpe de estado contra Francia, que por cierto estaría terminado en... 0 del 37, quizás es mucho. ¿Merecería la pena esto? No lo sé. Nada, vamos a cancelarlo, así avanzamos más rápido. Creo que no puedo. No me deja cancelarlo. Bueno, pues no me deja cancelarlo. Creo que tenemos aquí un primer bug para reportar. Pero bueno. Perdón. Nada, lo dejaremos estar. Siempre podemos hacer la mítica de... Political Power. O no perder mucho tiempo. No, no es así. No me acuerdo. Es que no me sé los comandos del Joy 4. Si es que hay alguno de poder político, que supongo que lo habrá, porque es como de lo más importante. Precios. PP. ¿No? 20. Ahí está. Ojo, nos hemos dado 20 de poder político para ver si podemos hacer un casus belli o no. Somos bastante terroristas, lo siento. A ver, factorías. Vale, está todo en uso en principio, como van las de construcción. Ostras, tardan bastante, ¿no? 1 de mayo del 36. Bueno, vamos a subir la velocidad. No sé por qué no lo he hecho. Bueno, la verdad es que estamos construyendo bastante salades. No está tan mal, ¿eh? Bueno, puede estar bien. Yo que digo es eso. Si atacamos Países Bajos, esta gente... A ver, obviamente subirá el Warscore en general. Supongo que habrá eventos globales, que es lo que tengo bastantes ganas de ver. A ver cómo se desarrolla el juego, ¿no? Conquistar Friesland. No puedo porque me falta poder político. Me caches en la mar. Cada vez que lo voy al cero me hace una captura de Steam. Por razones. Conquistar Friesland. Por ejemplo, ¿no? Ostras, la verdad que tiene un montón de... De... De regiones. Igual es contraproducente invadir Holanda en el sentido de que puede tener un montón de... Territorios de ultramar que nos acaben perjudicando a nosotros. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale. Y los que estaban por invadir Holanda eran estos. Los de azul clarito. Vamos a colocarles un plan de acción que va a ser muy complicado. Muy complejo. Y va a ser básicamente conquistar, pues... Un poquito todas las provincias. Vale. Aquí funciona. Vamos a ponerlo en marcha. Para que preparen, ya sabéis, la preparación del plan que les daría un extra del 25%. Y vamos a darle que lo ejecuten de forma agresiva. Vale. Nos faltan recursos. Van las reparaciones de Bresley-Tosk. Con la... Estancamiento de la economía y las condiciones que empeoran de nuestros ciudadanos durante el año 1935, nuestro gobierno ha decidido que en orden de relanzar nuestra economía necesitamos dinero adicional. La única opción disponible para amasar suficiente capital para ayudar a nuestra economía era forzar al Estado de Rusia a pagar prematuramente las reparaciones restantes del Tratado de Bresley-Tosk. Durante la conferencia de Berlín de noviembre del 35, el presidente Alexander Kerensky con el primer ministro Pavel Miljursk fueron forzados a aceptar prematuramente el pago de Bresley-Tosk. Con la austeridad dramática, el resto de los rusos pudo pagar las... las reparaciones. O sea que le estamos haciendo a Rusia la que después de la Primera Guerra Mundial le hicieron a Alemania. Es curioso. Igual vemos por ahí algún tipo de fascismo, quizá. Vamos a conversar con Estados Unidos porque son coleguis. Aquí estamos en pausa, loco. Vale. Nos falta algo más. No. La constitución del Reich alemán firmada en 1871 tras la derrota de la Segunda Imperio Francés por las fuerzas de la Federación Alemania del Norte se proclamó la constitución que le daba identidad del Reich alemán. De acuerdo a la constitución, la cabeza de Estado, el presidente de la confederación tendría el título de emperador alemán, así como el de rey de Prusia y presidente del Bundesrat. El Consejo de Representantes de los Estados Alemanes. Segundo. Perdonad. Ay, es que... Uy, va. No sé, he aceptado algo sin querer. Ay, perdón. El emperador designa al canciller la cabeza del gobierno. Las leyes son proclamadas por el Bundesrat y el Reichstag y la dieta imperial se elige por alemanes mascul... Bueno, hombres alemanes que tengan más de 21 años. De cualquier modo, el emperador no el Bundesrat o el Reichstag es quien tiene el poder en el imperio alemán con una opción para resolver el Reichstag si él lo desea. Está claro que el poder principal, el poder político en Alemania no descansa en el Reichstag como última expresión de la voluntad popular sino en las manos del emperador alemán que no ha sido elegido. La Constitución garantiza la estabilidad por lo menos. No, no sé qué pone en el evento que ha salido, lo siento. Y aquí está Lunes Negro. Creo que normalmente era el Black Friday que era el Viernes Negro. En el... El 3 de febrero de 1936 Ah, sucedió en Alemania la caída de la bolsa. La bolsa alemana empezó, dejó de hundirse. Movida por la inestabilidad del pánico del mercado, no sé cuántas. Eh... Vale. Dios mío. Vale, básicamente ha pasado lo que pasó con... Eh... Lo que pasó en Estados Unidos pero ha pasado en Alemania. Gracias a Dios nuestros ejércitos han podido suprimir a los trabajadores que se habían revuelto. Eh... Y tienen... Perdemos un efecto nacional. ¿Qué hacemos con los bancos? Los cerramos temporalmente y termina ya la semana negra. Eh... ¿Garantizamos las propiedades de los propietarios individuales? ¿O no hacemos nada? No sé qué puede pasar. Pero vamos a garantizar las propiedades de los individuales, ¿no? A ver qué pasa. Ya digo, no tengo ni idea de qué puede pasar. ¿Cómo va la creación de Casusbelli? Por cierto, ¿cuánto tardaría? 16 de mayo del 37. El reino de Afganistán declara la guerra sobre el dominio de la India. ¡Ay, Dios! Pues es más grande, ¿no? El dominio de la India. Curioso. Esta guerra puede ser muy interesante verla. A ver qué pasa. O sea que el dominio de la India no depende de nadie. Está liado con todo el rollo francés, ¿no? Y Afganistán le quiere hacer vasallo pero aún así le ha declarado la guerra y está en guerra con la República de Francia y todo esto, ¿no? Ah, no. Son los dominios coloniales ingleses. Debemos reformar la economía. Ha terminado la semana negra. Y supongo que aquí se... Espera what? ¿Tú en serio? O sea... Como hay revueltas sindicalistas le podemos declarar la guerra a la comuna de Francia. Todo esto sería muy loco. Hombre, no. No vamos a hacerlo en el momento. Vamos a decir que se tienen que envolver los sindicalistas. Problemas financieros de las colonias. La inflación que se está alzando y el débil marco del Reich y vean que el coste de las colonias alemanas es muy grande para mantenerlas en su actual forma. Algunos políticos radicales proponen levantar los impuestos pero este movimiento no será popular entre los ciudadanos. El resto del gobierno propone soporte limitado para nuestras posesiones coloniales que debemos hacer. Aumentar los impuestos apoyar sobre las colonias bajo nuestro control directo que sería Alemania creo o sea la Alemania africana podemos encontrar otros métodos. Ganamos el evento la cuestión de Creta y el estado de Sri Lanka y aquí solo sería la cuestión de Creta. vamos a darle a este evento a ver qué pasa estoy muy a ver qué pasa en esta serie de 9 de momento pero creo que es lo suyo descubrir un poquito el mod tiene que ser muy curioso jugar con Rusia porque me da la sensación de que es como la la Alemania de esta época al menos en este mod quizá jugar en multijugador puede estar bien en este mod quizá con esos países por ahí o sea que podríamos haberle declarado ya la guerra a Francia no sé si con mucho éxito pero quizá hubiera sido lo suyo no tiene muchos aliados realmente y nosotros tenemos un montón yo creo que sí hubiera sido lo suyo de que ahora de esa guerra la crisis agricultora en Middle Europa proteger a los campesinos o perder apoyo político madre mía lo que te dejas aquí en poder político o sea no tiene mucho sentido de momento o sea la unión nacional quiere decir va a bajar cada vez más o no entiendo o sea cuál es la idea aquí tenemos un cordón con Rusia está bien pero no sé si vamos a volver a invadir de hecho qué tipo de régimen tienen liberales social liberales introducirlo a Ucrana ah mirad un poquito invitar al legítimo zar crear una una monarquía constitucional coronar Dimitra con el nuevo zar y autócrata restaurar el dictador el proletariado correcto curioso tío dirección europea dirección del caucaso ah que aquí hay más igual nos hemos saltado nosotros la política exterior está en abajo tío no me había fijado no 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 es que otros no tenemos nada de política exterior cual me parece un poco limitado quiero decir más allá de ayudar a esto de nuestros aliados y la reestructuración imperial y tal reformas militares mira eso nos daría bastantes fábricas y tal no nos da tanto para reformar nuestra economía esto puede estar muy bien si nos da un montón de beneficios bastante buenos en producción quiero ver que es esto el kaiserbond en realidad no me deja tomar esta decisión por que es al menos el 1 del 41 vale el focus de heimat si podemos más unidad nacional estar bien o ayudar a nuestros aliados pero es que quiero saber que es esto exactamente son como inversiones y tal prohibir las organizaciones franceses vamos a hacer esta de ayudar a nuestros aliados quizá no sé me da la sensación de que tienen más opciones los rusos quiero decir es que me hago esto ya saqué abajo y tienen vale jolín veis que le podemos declarar la graca 2x3 es como una locura vamos a intentar evitarlo de momento veis tienen expansionismo y realpolitik y si toman expansionismo se pueden ir hacia el lejano oeste a la asia central mirad aquí está el tema de la economía de Creta mantener a Creta bajo nuestra influencia darle Creta a los otomanos o darle Creta a los griegos obviamente nos la quedamos es absurdo que pregunta es esta por favor Creta tío tenemos aquí una división motorizada que me dirás tú para que queremos Creta no como base de operaciones puede estar muy bien y ahí conquistamos Grecia y tal o sea somos un poco como el Reino Unido también de la época aquí tenemos Malta curioso estado de Sri Lanka pues obviamente lo mantenemos espera un segundo garantizar a los nativos la autonomía dentro del imperio alemán ah vale movidas de los rojos es que claro aquí la URSS es la comuna francesa vale le podemos dar Sri Lanka a la federación del Príncel y esto que no va a ser el caso le podemos dar cierta autonomía yo esto si que lo veo bien por no manejar tantos territorios coloniales y son al fin y al cabo son títere quiero decir no lo veo tan mal vale vamos a darle esto es que concretaron nos daban esa opción y al fin y al cabo era como Alemania ¿no? está failed on ha pasado a ser independiente guay y que tal está yendo la guerra de Afganistán me parece que ha sido un suicidio para Afganistán no sé muy bien por qué ha atacado porque parece que está perdiendo con todas las de la ley pero bueno ¿qué se va a hacer? quizá lo que ha sido antes es que había terminado el caso suvelio no ah vale es que en el 37 no tarda mucho o sea entiendo que quizá he tenido que haber declarado ya la guerra la ¿no? no sé tío estoy por hacerlo a la siguiente de meterles la guerra a ver qué pasa es igual es lo que quiere el juego que hagamos ¿sabéis? pero comenzamos con el golpe de estado y tal bueno de hecho terminamos antes el golpe de estado que no la el caso es veli controlando que tarda muchísimo pero me es muy extraño en serio que no haya opciones de política exterior siendo que un país como Rusia la tiene y vamos de hecho a mirar Francia a ver qué viene paz blanca ¿en serio? entre esos dos vale dirección de la economía jolín que curioso tío tiene un montón de opciones de los franceses tío el camino a la guerra calibrar la economía equipamiento moderno fuerzas alpinas y todo la curia unir Italia humillar a Alemania no me gusta esto liberar España revolución mundial tío Francia puede ser muy cebado a jugar con ella de hecho de hacer una serie seguramente la haría con Francia más como que la debo realizar la Belgría ejército comunal están haciendo eso congreso nacional fuerzas de aviación fuerzas navales es que comparadme estas opciones con las que tiene Alemania no sé me da la sensación de que para ser el país principal no está muy desarrollado ¿no? ¿puedo dejar de poder de perder poder político por favor? es que está los Kaiser bomb de estos tío pero no sé es como darles un estatus distinto a las colonias no sé no termino de entenderlo ayudar a nuestros aliados a ver y no les deja hacer nada más vale vale vamos a hacer el foco este de Heismat a ver a ver que podemos hacer por acá vale centralizada como siempre vale esto mismo bueno 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 vale igual hacemos un directo esta tarde jugando a esto pero bueno me gustaría grabar otras series y creo que les tenéis más ganas vosotros también y el mod pues no sé yo esperaba sinceramente que iba a ser bastante más épico todo con Alemania pero la verdad que me ha dado sinceramente un poquito una excepción al menos de momento quizás seamos la primera potencia pero no me da la sensación de ir sobrados sabéis hay que tener muchas opciones políticas si es que esto es como el papado tío la federación italiana el colegio de cardenales curioso tío Eugenio Pacelli como Pío XII rezar el estado establecer la monarquía establecer monarquía según el papa que elijas curioso pues se puede jugar aquí con los estados papales como el que dice este como que es más bestia corporativismo y tal un poco así autoridad papal tío mantener la paz serrentismo ¿veis? atacar tripolitania referéndum en Austria referéndum en Austria comprar Túnez comprar Malta incorporar y colonizar Túnez es que esto no está completo pero tío o sea no sé es que me parece muy cutre el árbol de Alemania sinceramente o sea que el militar bueno está bien bastantes opciones pero ya está o sea lo de Navarre es ridículo tío y esto vale reformas de economía esto habrá que ver exactamente qué carajo es pero es que ya está no sé tío me parece bastante absurdo y me da la sensación de que me estoy perdiendo o algo no sé el mod lo podéis descargar en la en la workshop de Steam y nada os animo a jugarlo también a ver qué veis vosotros porque yo la verdad que estoy flipando un poco tío revelaciones de Breslito no sé y como que tiene un montón de aprendizadores negativos por ninguna razón en especial es como mira te limitamos la capacidad de producción creo que se ve un poquito de las narices mira el Black Friday y tal o el Black Monday pues está bien pero bueno es otro rollo de la construcción eso es en 39 vamos a por apoyo un poquito ¿no? la radio no sé tío es que me da la sensación de que me estoy perdiendo algo continuamente no sé que no tienes ninguna opción al principio salvo invadir Francia es que todos los árboles que estamos viendo son más completos vamos a mirar el de Inglaterra este hombre ¿quién es? Nicola Siglais creo que no lo conozco de nada Congreso de los Sindicatos estos son un poco socialistas también ¿no? por lo que veo devolución evolución revolución guerra de clases unización total más 100.000 de manpower de gratis está bien victoria en el frente del hogar ¿vale? restricción de tanques mira este es bastante pequeño de momento sí porque básicamente se lo tiene esto ir con Francia y la Unión de Bretaña se une a la Tercera Internacional básicamente estos se van a liar ahora para hacer la mítica la 13-14 en fin España ¿qué tiene? nada ¿no? estos son genéricos sí el España es genérico porque ¿para qué? vale el foco de ya digo está en desarrollo todo pero es que en serio esperaba mucho más de Alemania o sea me han dado muchas más ganas de jugar con 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 Francia vaya status del FAUD más Unión Nacional y la el Sindicato de Trabajadores Libres de Alemania quiero ir por esto ¿no? porque aquí no nos podemos meter todavía hombre aquí nos podemos meter dentro de tres días este foco este foco no tiene efecto me hace gracia tío aquí el tema claro es ir a reformar la economía porque es que el evento que tenemos del el evento que tenemos del Black Friday el Black Monday es durísimo ¿está investigándose o no? sí esto lo podemos pillar sí iríamos por las civiles tío porque prefiero tener civiles para que se hagan más rápido todas las fábricas en sí ¿cuál era su sedura? cuéntame que falta equipamiento ¿y qué quieres que haga campeón? ¿qué os falta? si no tenemos nada de manpower o sea es de coña ¿no? pues hay que producir más equipamientos no sé ay no he puesto esto y no quería poner esto sí 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 vamos a ver si podemos cambiar la ley de reclutamiento en acción disarmada no conscripción limitada mira ahí tenemos bastantes mirad como se está esfumando el manpower se empiezan a crear soldados y tal esto es lo de la estabilidad ¿no? ah vale esto te lo indican tal cual creo que no lo podemos cambiar o sí porque ¿qué ventaja podemos tener con estabilidad baja baja no lo entiendo mira que el tema sería subirla ¿no? no sé no entiendo ¿qué pasa? manpower bajo ya lo sé se lo están bebiendo el manpower se lo está bebiendo la creación de soldados ¿qué quieres que te diga? puedo meter los soldados aquí aunque estos son los que no se van a ir a por Francia si me sale otra vez el evento de Francia creo que iremos a la guerra contra ellos que puede estar muy interesante aunque si se van a liar ya con Inglaterra ya no me hace tanta gracia ahí está Suiza si hay una opción quizá con concilio nacional de Suiza nada tiene el genérico el árbol genérico y nada esto no me da ningún evento por si pues nada lo vamos a ir dejando por aquí igual hacemos un segundo capítulo viendo un poquito las guerras y tal pero bueno esto es lo que quería de momento es el mod Kaiser Reich que ya ha salido por fin le teníamos muchísimas ganas quizá lo estoy jugando yo mal que es muy probable y no lo descarto para nada o no estoy viendo algo en concreto seguramente me lo comentéis vosotros y nada sobre todo por echarle un vistazo al mod Kaiser Reich no sé si volverá porque ya digo que hay otras prioridades con el Joy 4 en el canal de momento y está por ahí CK2 también está Neu 4 y Victoria 2 y nada más muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao ¡Gracias!